Creo que esa es una pregunta con cizaña y me parece a mí pringamosera, ¿no? El juego es para, como dice Oscar Cano Moreno, para hablar del juego hay que saber de jugadores. Yo solamente hablo de los que yo tengo, ¿cierto? Entonces, no sé, contra Cruz Azul, pues el griego, nueve de ellos, tuvo un gran partido y nos anota un gran gol y por ahí se va la diferencia. En el segundo tiempo nos hacen el tres y tratamos de completar el partido dignamente, entre comillas, dignamente. Y que no nos hicieran un cuarto gol, hoy era diferente porque entendíamos que estamos jugando en nuestra casa, con nuestra gente y hay que darle alegrías, hay que ilusionarlos con algo y por eso arriesgamos. Monterrey, un partido acá creo que parejo, contra Chivas fuimos superiores, contra América yo creo que fuimos más que parejos, yo creo que fuimos superiores. Se nos fueron dos puntos contra ellos, pero al final cada cual sabe que tienen su nómina. Yo lo único que sé y ustedes lo saben muy bien es, aquí no hemos traído a ningún jugador, ¿no? ¿O sí? Aquí está la misma nómina del semestre anterior y con esa nómina estamos tratando de entrenar, ejecutar y mostrar en el juego con la idea que nosotros nos reconocemos. Ahora, que puede haber comportamientos mejores, yo creo que sí, pero no quiero hablar contra ninguno de mis jugadores. Estoy feliz del grupo que tengo, muy orgulloso de ellos como estamos compitiendo y cada ser humano es lo que es y los jugadores que tenemos son los que son. Entonces, si vamos a comparar el elenco nuestro, el… ¿cómo le dicen acá? La plantilla nuestra con la de Cruz Azul, con la de Toluca, con la de Monterrey, con la de América, con la de Tigres, ya es una decisión muy personal y yo creería que primero sería muy injusto yo entrar en ese debate. Yo tengo mis opiniones, valoro enormemente los jugadores que tenemos, que podemos mejorar sin lugar a dudas y que podemos tener otros jugadores con otras características también. Ahora, mejores o peores, no sé. Yo creo que hay varios jugadores en nuestra plantilla que compiten contra cualquier de esos equipos que mencioné anteriormente en la posición donde juegan. Ahora, que tienen otros jugadores que son más influyentes que nosotros, con certeza y los reconozco, pero eso ya es para mí, para el interior, para el cuerpo técnico, pero eso públicamente no se puede y no se debe debatir.